No, Obradovi probó ayer junto a Aranda, Aranda no tenía malas sensaciones, Obradovi Si las tenía, Obradovi desde el inicio no lo ha dejado ni que lo intente, Aranda le hemos hecho una prueba y sigue con esa pequeña molestia, pero lo grave es que tiene un riesgo importante de romperse si juega, entonces por lo mucho que no jugamos este domingo hemos decidido confiar en los que están y que él pueda estar el miércoles que tendrá mucha más garantía de no romperse. Este ya es decisivo, bueno, decisivo dependiendo de lo que hagan los rivales que van por encima nuestra, siempre que ellos fallen tendremos opciones, hagamos lo que nosotros hagamos, pero a nosotros lo único que nos vale es ganar e intentar recortar puntos. Está claro que es un partido complicado, es un partido difícil, pero que nosotros nos tenemos que garantizar seguir la pelea, seguir con vida solo valiéndonos la victoria. Sí, 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 bueno, está claro que después de un borrón lo que hay que intentar es hacer una buena plana, ¿no? Como decía mi abuela. Hicimos un partido, tuvimos nuestras opciones de ganar ante un equipo que hizo muy poco para ganar, pero ganó y nosotros no supimos jugar ese otro fútbol que hay, ¿no? El que se juega en las áreas, ¿no? El corgar balones, el sacar provecho del balón parado, ¿no? Nosotros no supimos, llevamos tiempo sin saber solucionar ese tema. Y está claro que se nos fueron tres puntos, un punto que quizá por ocasiones o inclusive por puesta en escena, aun sin hacer un buen partido, merecimos más, ¿no? Pero cuando falla en momentos decisivos, en momentos puntuales, como fallamos nosotros, pues se escapa esa posibilidad. Ahora, después de la derrota de Mallorca, nos queda tirar otra vez de nuestro público, tirar de nuestra fuerza, de nuestras ganas, de nuestro entusiasmo y engancharnos otra vez ante un rival peligrosísimo como el Atlético de Bilbao que se juega a meterse en Champions. Yo creo que el zaragocismo, la afición del Zaragoza, empiezo a conocerla, no empiezo. Reitero lo que ya pensaba cuando empecé a conocerla, es fiel. Estaba hundida, estaba, como estaba el equipo, prácticamente muerta, anímicamente, pero a través de cartas, a través de correos, a través de mensajes, a través del Bihabish en la calle, los mensajes que me transmitían eran, por favor, que el Zaragoza no se merece arrastrar esta camiseta. Acordaros, acordaros que en enero hablábamos de eso, ¿no? Yo creo que, digo que es grande, que es una afición grande, porque se ha dado cuenta que los jugadores en esta segunda vuelta han competido por encima de sus posibilidades y eso lo agradece. Entonces son ellos los que están tirando ahora del carro, porque nosotros tomamos la iniciativa de dar la cara por esa camiseta. No somos nada sin nuestra afición y tenemos tres partidos en casa que ellos saben que podemos ganar o podemos perder, pero que estamos obligados a intentar ganar. Han leído el mensaje, lo han entendido y no han dado puntos vitales para seguir creyendo aquí en la Romareda. Sin ellos no somos nada, pero ellos sin nuestra capacidad de querer competir y de querer sacar los partidos adelante, tampoco pueden darnos nada. Por lo tanto, hay ahí una unión, una unión que es necesaria y que vamos a intentar que mañana se plasme otra vez en el terreno de juego. Ya digo que somos inferior al Atleti Club de Bilbao en cuanto a calidad, en cuanto a propuestas ofensivas a defensivas. Ahí está la clasificación, ahí están los partidos que hacen el Atleti, pero no son mejores que nosotros en cuanto a ilusión y en deuda a la afición. Ellos han hecho sus deberes y quieren más. Nosotros tenemos que hacer los nuestros y queremos más. Si nos juega Llorente, uno de los mejores delanteros centros de la liga BBVA. Jugaría Toquero, que no tiene la calidad de Llorente, pero que corre por cuatro. Es decir, que el Atleti Club de Bilbao tiene un magnífico equipo y tiene una magnífica estructura y un grandísimo entrenador, que tienen todos muy claros a lo que jueguen y lo que quieren y por eso consiguen sus objetivos. Sí, sí, lo que ocurre es que al igual que el Barcelona, al igual que el Madrid, al igual que los equipos que marcan tendencias en el fútbol, pues por mucho que los estudie, los puedes frenar, pero si te despista la más mínima te la hacen porque tienen mucha calidad. Nosotros vamos a intentar frenarles y vamos a intentar con nuestras propuestas que se preocupen también de nosotros porque sepan que podemos ganar el partido. Si nosotros nos dedicamos simplemente a estudiar el rival y a vivir de lo que pueda ser el rival, tarde o temprano en una que falle nos van a ganar. Y lo que tenemos, la propuesta que tenemos que hacer en nuestra casa es que el Atleti es muy peligroso, que hay que contrarrestarlo, pero por supuesto que el Atleti también se preocupe de que el Zaragoza es capaz de ganarle a cualquiera, como ha demostrado en esta segunda vuelta, o jugar y competir ante cualquiera. Claro, 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 yo creo que nosotros tenemos que hacer como mínimo lo que haga el Villarreal, pero no nos vale si el Villarreal pierde y decir, oye, si perdemos no pasa nada. Si perdemos tenemos ahí el chance, la ventaja de recortar. A ver qué pasa hoy, pero eso es algo que va a tener que jugar el Villarreal, que nosotros podemos hacer poco. Lo importante es lo que nosotros podamos hacer mañana y no vale ninguna excusa de anímicamente no hemos venido abajo por tal resultado, o oye que el Bilbao es muy bueno, el Atlético de Bilbao es muy bueno y nosotros, a ver qué pasa, no hay ninguna excusa. Nosotros estamos donde estamos porque no hicimos los deberes en la primera vuelta y porque en la segunda hemos fallado en partidos que no teníamos que haber fallado. Esa es la realidad del Real Zaragoza y ahora hay que remar, remar, remar y nadar más rápido que nadie.